El festival es realmente muy importante. Es un espacio muy necesario porque permite que se sostenga la fotografía documental. Hay pocos festivales que pueden invitar tantos fotógrafos. Que yo hoy esté acá para mí es un regalo de la vida. Poder venir a decirles que lo que está pasando termina de concluir mi trabajo. De estos festivales se ve que está hecho con mucho amor sobre todo. Y con mucha voluntad. Y con un espíritu genuino y una vocación verdadera. Una segunda obra de la Universidad de México. Y es una gran obra de la Universidad de México. Gracias.